Muy buenas tardes, vamos a hacer un toque oaxaqueño. Ahora vamos a hacer unos mulotes que se hace el 24 de diciembre en la noche de rabanitos allá en Oaxaca. También en mi pueblo, en muchos pueblos de Oaxaca. Los mulotes se hacen con masa, son tortillitas chiquititas, con papas, con chorizo. Aquí ya cocí las papas, lleva cebolla, la cebolla picada, lo voy a picar y lo voy a freír con la longaniza. Entonces lleva el vasote, son papas con chorizo, rajitas de chile verde. Pero yo voy a hacer la de rajitas con chile verde, papas con chorizo y también voy a hacer otro con chile guajillo. Entonces el mulote ahorita van a ver cómo los voy a hacer. Voy a, miren, voy a hacer rajitas. Rajitas, este, entonces conforme voy haciendo las tortillitas, se le pone una rajita en el mulote. Se llama mulote, son bolitas de masa con papas con chorizo, pero están muy buenas, ¿eh? Muy buenas para que usted se dé un tientecito y haga sus papitas, sus mulotes. Aquí nomás son 100 gramos de bojillo. Entonces, este, porque es poquito lo que voy a hacer. Aquí son dos kilos de papa y dos kilos de masa, pero esta masa la voy a preparar con harina. Y aquí está la harina de trigo. Y este lo voy a hervir y lo voy a moler. Porque con esto lo voy a, cuando ya estén las papas con chorizo, voy a echar el bojillo. Seco tiene que estar para poder meterlo en el, en la tortillita del mulote. Que se tiene que estar delgadito y se va a dorar en el, en el sartén. Es como si fuera quesadilla, pero más, más sabroso, más, porque pues es bojatín. Cebollita picada. Primero va, y luego va la longaniza, y luego van las papas. Y luego ya que se esté, este, cociendo, lo vamos a apachurrar. Pero tiene que quedar seco, como masita, para que, para que no se escurra en el, en el mulote. Y el mulote se come con hojas de lechuga. Se pone, este, hojita de lechuga abajo. Y el mulote encima. Así se come el mulote, ahí en el barco. Bueno, entonces vamos a empezar a hacerlo. Ahora vamos a echar ya la cebolla acá. Hay que sorpreír la cebollita. Así miren, se puede acitromadita, porque ya se hirió un del aceite. Para echarle la longaniza. Vamos a echarle la longaniza. Vamos a echarle la longaniza. Vamos a esperar que se, que se, que se, quede más fritito para poder echarle las papas. Para que no quede la longaniza cruda. Ahora ya está. El choricito cocido, bien frito. Para que no haga daño. Entonces ahora le vamos a poner papas. Ahora lo vamos a preír. Y lo vamos a cocer. Ya que esté cocido. Yo voy a poner un poco. En un poquito de chile guajillo. Que dejé. Este ya guisado. Entonces ahorita que se cuece esto. Lo vamos a pasar un poco. Porque se hace un poco en la, en el guajillo. Ahorita ya están las papitas aquí. Lo vamos a revolver. Y lo vamos a apachurrar. Para que quede como masita. Pero de este mismo. Voy a pasar aquí. En el. En un poco de chile guajillo. Que yo ya tenía preparado. Entonces. Ahorita ya no hice este. Chile guajillo. Aquí ya está mi guajillo. Miren. Aquí ya está mi guajillo. Aquí voy a pasar las papas con chorizo. La mitad y la mitad seco. Para que este. Porque este es una. La presentación de los mulotes. Cuando yo viví en Oaxaca. En mi pueblo. Los mulotes se hacían así. Así con las papas así. Natural. Pero como ahora ya. Usted sabe que ya hay muchas cosas. Todo el mundo cambia todo. Entonces también se hace con chorizo. El chilito guajillo. Que las dos cosas salen muy buenas. Bueno. Voy a dejar a mitad aquí. Esto. De esta manera. Los voy a apacharar a los dos. Como frijonitos refritos. Entonces vamos a poner ahora las papitas. Entonces ahora lo vamos a revolver. Ahora lo vamos a machucar. Vamos a apacharrarlo. Y lo vamos a dejar a que se quise con el quijillo. Para que quede este. Para que quede seco. Que quede sazonado. Y sequecito. Para poder hacer los mulotes. Y ahorita ya nomás. Lo único que vamos a hacer. Es batir la masita. Para hacer las tortillas. Ahora esto. Ya está. Ya está. Este normalmente no lleva el pasote. Porque lleva chiligotillo. Y el que va solo. Lleva este. Este. El pasote. Y rajitas de chilito. Que no pique para poder comer. Pero. Así me. Así ya queda bien. El cachón. El carne le lleva. Para que se vaya secando. Ahora vamos a apachurrar esto. Así. Que tienes que apachurrar. Para que quede bien en la tortita. Y ya está. Voy a preparar la masa. Para los mulotes. Le voy a poner sal fina. Este se prepara como un tamarito. Este lleva harina. Entonces le ponemos harinita. Así. Para que ya este. Su sal. Su harina. Y tantito aceite. Este se prepara igual que la casera. Que es sabinita. El problema está aquí la masa. No es como. Como en el pueblo pues. Que es de puro listamano. Entonces ahora lo vamos a batir. Y ya las papas con chorizo. Ya están. Y las papas. Este. El chile guajillo. Este. Lo preparé. Eso me adelanté. Me lo preparé temprano. Se usa muy poquito. O ajillo. Nada más. Para que se reseque. Ahorita ya con la prensita. Lo vamos a hacer. Lo harina. Pasado. Hay que reposarlo. Un segundito. este es para preparar molote cuesta trabajito pero sale muy bueno ya quedó vamos a reposar ya un segundito en lo que vaciamos los popos con chorizo ahora ya vamos a hacer los molotes vamos a hacer las tortilitas porque ya están los popos con chorizo ya están las papas con chorizo este lleva el pasote y su rajita este no lleva nada porque ya tiene el guisadito como que me salió muy grande porque no debe de ser grande debe de ser chiquito así su rajita sus papitas se envuelve así así como si fuera un tamalito además que yo tengo la costumbre de llenar mucho estos son los mulotes oaxaqueños voy a tratar de hacer más chiquita la tortilla vamos a hacer otra vez vamos a hacer otra vez voy a poner un poquito menos para que se pueda cerrar bonito ahora vamos a hacer de copas con chorizo con guajillo esto se come en la noche de rabanitos aquí en Oaxaca en Nuevo Oaxaca como tiene éxito le digo porque yo tengo una madrina que era de San Pueblo, Guistepec, Oaxaca y ella iba la noche de rabanitos el 23 de diciembre ella vendía vendía mulotes y ahora que fui a Tiotitlán lo vi que lo estaban haciendo con guajillo y dije bueno voy a probar ahora ya lo vamos a echar aquí el aceite para que se cueza tiene que estar aceite hirviendo entonces ahorita ya se va a rogar y ahorita lo vamos a voltear ahora ya están los mulotes se come así en hojita de lechuga con su salsita y su habita de limón esto se come el 23 de diciembre en la noche de rabanitos en Oaxaca con sus bandas su fiesta adornado así suscríbete a mi canal y dale like a mi video nos vemos en la próxima receta muchísimas gracias y te usen ellos